Suscríbete, recibe notificaciones. Destello, destello, destello esperado. Nuestra entrevista con Engin Ayurek está en el aire. El viento de Engin Ayurek está soplando en Latinoamérica ahora mismo. Dicen que por eso es más popular que Maradona. Los libros que lee llegan a las listas de los más vendidos en Argentina. Los fanáticos de Colombia a Chile incluso se acercan a mí y me preguntan sobre Engin. Aproveché la oportunidad para ver la película Los niños confían en ti. Que se estrenará la próxima semana. Así que fui y le pregunté a Engin sobre esta situación. Entramos en las series de televisión. Dejamos de ser escritor. Discutimos de dónde venían los rumores sobre Can Sudere y si tenía novia o no. Sé que eres de Ankara. ¿Extrañas a Ankara o eres de Estambul ahora? ¿Cuántos son hermanos? ¿Qué hacen tus padres? ¿No te aconsejaron elegir otra profesión mientras participabas en el concurso Estrellas de Turquía? Soy de Ankara. Me encanta Estambul, pero mi familia está en Ankara. Nací y crecí en Ankara. Tengo una conexión diferente con Ankara. Como un sentido de pertenencia. Pero si dices vete a vivir a Ankara, no viviré muy duro. Tengo un hermano. Él es el banquero. Vivimos juntos. Mi padre es un funcionario jubilado. Mamá y papá nos dejan la elección a nosotros. Confiaron, gracias. En nuestro tiempo era realmente difícil. No hubo tal competencia ni tal ejemplo. Solo existió Popstar. Cuando entré a la competencia, estaba un poco indeciso en ese sentido. Había incertidumbre. Teníamos la percepción de que la serie de televisión que interpreté sería a largo plazo. Pero la serie final en T.I.D. duró poco. ¿A qué atribuyes esto? ¿Por qué tuvo éxito Black Money Love? ¿Cuál fue el motivo de What is Famagul's Crime? Duró 13 episodios. Entras en todo con fe. Pero a la audiencia puede no gustarle la historia. Puede que no hayamos contado la historia correctamente. Esto está en la naturaleza de este negocio. Cuando vas a las empresas que tienen mucho éxito hoy en día y les preguntas, no pueden decir nada claro acerca de por qué tienen éxito. No puedes decir nada con seguridad cuando termine. Creo que la policía allí tuvo mucho éxito. Además, la historia de amor era muy fuerte. Pero no se puede contar una serie con sólo una historia de amor. La historia tiene que ser fuerte también. Era una historia muy universal. Era una historia muy arriesgada que podría ser encontrada por audiencias de todo el mundo. Pero le dijimos muy bien, en mi opinión. Era justo y justo como debería ser. Ojalá historias como ésta se pudieran contar ahora mismo. Veo la falta de tales historias en la pantalla. Actualmente hay película. Estamos emocionados por eso. Parece que también vamos a hacer algo para la televisión. No hay ningún trabajo concreto que se haya aclarado en este momento, pero creo que se aclarará en septiembre. Cuando fui a Barcelona, vi qué le pasa a Fatma Gul mientras deambulaba entre los canales. También tienes una gran base de fans en América Latina. ¿Qué sientes cuando ves estos? ¿A qué atribuye su popularidad en América Latina? También existe el fenómeno en Hina Jurek. Se dice que hasta superaste a Maradona. Seguro que tus fans latinos te están alcanzando en las redes sociales. Estoy muy orgulloso. España es muy importante. Porque no podíamos ir allí mucho. Creo que ser publicado allí es un gran logro. ¿Qué le pasa a Fatma Gul? Es una serie de éxito en todos los países donde se emite. Quizá otras series de televisión entran en España o Latinoamérica por el camino que él allanó. Bueno, tienes que preguntarles. Es muy difícil para mí tomar una determinación sobre mí mismo. En el pasado, personas de la misma geografía miraban y podíamos entender esto hasta cierto punto. Pero el hecho de que personas de diferentes geografías vean series de televisión turcas es un poco una situación sociológica. Me gustaría que alguien escribiera una tesis o una investigación al respecto. Definitivamente hay algo en común. Puedes recordar que los actores mediterráneos fueron populares en Estados Unidos durante un tiempo. Creo que se trata de sentimientos y calidez. Creo que la forma en que mostramos nuestras emociones funciona bien para ellos. Maradona es una dulce comparación. En algunos países, no es posible pasar algunos conceptos. Los países de los que estamos hablando pueden estar aburridos de ver series de televisión estadounidenses. No estoy en las redes sociales. Pero veo lo que está escrito sobre mí. No es necesario tener una cuenta de redes sociales para esto. Nunca he tenido una cuenta antes. Aquí termina la primera parte de nuestra entrevista. No olvides darle me gusta y suscribirte para la segunda parte. No olvides darle me gusta y suscribirte. No olvides darle me gusta y suscribirte. No olvides darle me gusta y suscribirte. Gracias por ver el video.